Si me estiro como lujo y conseguiré el mazo estilo con el Sanctuary de Zoro Levanto más de 100 kilos, quiero ser un supernova como lo fue Trafalgar Pasarán más de dos años para ser Chichibukai Aprender a entrenar y si Guma no se para los espero en la gran línea al lado de la cascada Donde se encuentra la voz, cúspete un promesa block Te robaré tu dinero como un amizor ladrón Galante, corbata y terno, cocino mejor que Sanji Llevo el ingenio de Robin y los músculos de Frankie Iremos a derrotar a ese tal capitán oscuro Crocodile esconde un pasado muy oscuro Viajaremos todos juntos hacia la isla del cielo Pelaremos con el ERA hasta dejarlo por el suelo No es un juego de amistad Si tuvieron que pelear, usó con su capitán para el barco cambiar Usó para ser valiente, se puso una máscara Quemó toda una bandera con su poderosa albana Mientras Robin se craneaba para salir del apuro Se ponió en el arrapto y lo usaron como escudo Al ver esto decidieron declarar la guerra a la marina Consecuencia Buster Carl Ya se cantó de Luffy contra Lucha y el campitero Fue una difícil victoria lograda con muchos meros Robo sombras como Moria de mi lado, esta perona Kuro Azori demostró como ser buena persona Romance puede surgir como Hankook y Luffy Aunque todos los fanáticos lo quieren ver con Nami Me convierto en pesadilla pa' pelear el trailer Va con astucia y estrategia, vamos zombies a matar Para avanzar requerimos de un gran sacrificio Una bola de dolor que cubre un gran espacio Solo se sacrificó y por la tripulación Si Nokuma enojado entraría en acción Una gran revolución como si fuera dragón Mataría a Kurohige ya que Aizen cerró Además que a Chirohige sus poderes le quitó Por su culpa entraremos en la desesperación Pero el peligrojo Chag la guerra logró parar A piratas y marinos se los pudo separar Comienza la nueva era con la muerte de un Yonko Escuché el Overstaken y empieza toda la acción Baggy el payaso es un clásico, lo quiero de Naskama ¿Bong Clash sigue vivo y es un nuevo Rey Okama? Cumpliremos nuestros sueños y entre todos nos esforzamos Nuestro apoyo es la mitad y los lazos que forjamos Seré fuerte y poderoso como Rayleigh Ray oscuro Derrotar a los Jojines para salir del apuro Empezaré con Arlo, me transformo en Hody John Regulirán los mejores para mi tripulación Que nos prediga el futuro, que quise ser pirata rubio Tenga cuidado con Bonnie que ya se lo come todo La mafia de Al Capone no me intimidará Ni golpear a un Terrubito no logrará asustar Luffy será para mi el próximo Rey pirata Nami dijo al mundo y se llenará de plata Pero el gran azul con Sanji y chicas conquistaré Con el mapa de Nami yo jamás me perderé Navegaré en el barco y que tú podrás observar Mira si lo hizo Frank y es el mejor sin dudar Usop será valiente y un gran facotirador Y Brock viaja por el mar para encontrar Salabón Robin revela el secreto que oculta la marina En los años de la historia que borraron por encima Chópate, confías en ti, el mejor doctor será Todas las enfermedades pero siempre tú curarás Superaré a Mihawk, el mejor espadachín Juntaremos varias historias que podremos presumir Más rápido que Kizaru de mis manos sale hielo A Koi y no el mirante y a Kainu tira fuego Comeré la mejor fruta para robar tus poderes La ambición de un pirata que se basa en actos crueles Soy héroe de la marina y tan viejo como Gar Senguko es el que manda y su fruta es la de Buda A Sabo le dispararon, a Golmeri lo quemaron A Kainu mató a Ace y Luffy se fue salvado El bar que Ocaro nos lleva representa a mil soles A la isla de las mujeres o a la isla de los tritones Viajamos por todo el mundo en el cielo, mar y tierra Cumpliremos nuestros sueños y que sea una quien quiera La magia no está en el tesoro si no en las viviencias Como superamos obstáculos y ganamos experiencia La magia no está en el tesoro si no en las viviencias La magia no está en el tesoro si no en las viviencias La magia no está en el tesoro si no en las viviencias